Hola, buenos días, tiber y cubos, bocato, nocilla o algo así, ¿verdad? He leído hace un ratito vuestros comentarios en mi web Y bueno, la verdad es que de Sepultura no tengo nada Aparte que, bueno, ese grupo me suena así, muy coqueo de las pintas, porque no es mi estilo, ¿no? De Queen sí que tengo bastantes canciones Si queréis os dedico una que es la de I want to be free o algo así Pero bueno, el inglés, lo mío no es el inglés, ¿eh? O sea, vamos, la voy a intentar cantar por vosotros, pero no sé cómo quedará, ¿eh? Voy a intentarlo por todos los medios Y bueno, pues la dedico con todo mi cariño, por supuesto, ¿eh? Decidme pues qué edades tenéis, de dónde sois, ¿eh? Y bueno, pues me alegro mucho que os gusten mis canciones Hay días pues que canto un poquito mejor que otros Depende también de la garganta, de lo que fume Yo que sé, a veces por ejemplo cuando tomo igual alguna cosita fría También me perjudica un poquito Intento pues en eso cuidarme, ¿no? Para poder tener la garganta, pues bueno, preparada para todos los días Cantaros aunque sea un par o tres canciones al día ¿Eh? Porque a mí esto de cantar me gusta es como un vicio, ¿no? Es una cosa que engancha, ¿no? En fin, pues os voy a dedicar este vídeo Con todo mi cariño Y bueno, pues en el otro vídeo ya os paso una canción de Queen Ya que me pedís de Queen o de Sepultura Pues de Queen sí que tengo varias Pero bueno, la que más fácil aún es, es esa Por cierto, el vídeo de I want to be free me encanta Qué pintas tiene en todo el grupo, ¿no? Vestido de mujeres, ¿no? Ja, pero el líder Uy, el líder, digo yo, el solista El pobre que murió, el Mercury Fred Mercury o algo así Joder, que parece una mujer Y el rubio Madre mía, con esas trencitas ¿Os acordáis? Parece que eran trencitas o coletitas No sé, no sé Madre mía Pero parece una extra queen De la hostia, ¿eh? Cómo hacía la casa La una con la Con la aspiradora La otra limpiando los platos La otra ahí con el Con el plumero Que parecía ahí una Una señora ahí Una viejecilla, ¿no? Me gustó mucho ese vídeo Me acuerdo además que a este grupo Le gustaba mucho a mí Aparte de Super Tran Yo al principio, pues bueno No me hacían tampoco mucha gracia Pero tampoco le decía Pues no me gusta ninguna, ¿no? O sea, tampoco eran A ver, mi grupo preferido Pero la verdad es que luego Les empiezas a oír tal cual Un día, otro Y nosotros incluso llegamos A comprar un vídeo Con todas sus canciones O sea, que eso se ha dicho de paso, ¿no? Y la verdad es que me gusta Bastante ese grupo, ¿no? Lo que pasa que, claro Lo que no me gusta es cantar en inglés No es que no me guste Es que ya veis que Puf, no me aluzco nada En cambio en español Hay canciones incluso Que son también difíciles Imaginaos el inglés, ¿no? Pero bueno, yo ahora En este vídeo Os voy a pasar Estos comentarios Que os hago acerca de vosotros ¿No? Hacia vosotros Y luego ya Arranco con la canción esa Que os digo, ¿vale? Bueno, pues un besito Y voy a intentar hacer Lo mejor que pueda, ¿vale? Tener un poquito de paciencia Porque el inglés no es lo mío Ya sabéis que Que bueno, lo intento hacer Siempre de todo corazón Eso De corazón siempre Eso que nos quepa nunca La menor duda Y bueno, pues Poco a poco Porque no todo Tiene que ser en castellano También en inglés Para complicarnos un poco más ¿Nos parece, chicos? Bueno Ciber Cubos Me gustaría saber vuestros nombres De pila Pero bueno Si queréis Os llamo así por el apodo, ¿eh? Pues un besito De vuestra Silvia Que os quiere Y de verdad Seguid con Poniéndome lo que queráis De comentarios Y demás Por cierto ¿Qué os parecen Mis relatitos de amor? A mí me gustaría Que me comentarais, ¿vale? Un besito ¡Suscríbete!